Hola, hola, les saluda María Guarapano, bienvenidos a Es Viral. Cada 5 de septiembre tiene un lugar especial en el trending topic de Twitter. Escuchen bien, más de 5.000 usuarios en esta plataforma posicionaron la etiqueta Vicosí para recordar el icónico tema 5 de septiembre del cantante, productor y compositor puertorriqueño. Internautas de todas partes del mundo no dudaron en publicar jocosamente frases, anécdotas y memes relacionados a esta fecha especial que tuvo origen hace 18 años atrás con el estreno del tema dedicado a su hija María Ángel Ilozada, quien cumplía en ese momento 13 años de edad. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita. Nos vamos a Instagram y es que la reina de la velocidad conquistó este fin de semana los corazones de todos los venezolanos. La azuliana de 19 años de edad, Lisbeli Vera, se posicionó en esta plataforma al obtener su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con su hazaña, el atleta le recordó al mundo entero que los sueños no se cumplen, si trabajan. El niño más envidiado por los fanáticos de Lionel Messi volvió a ser viral en las redes sociales luego de que el pequeño Jason Ibarra lograra saltar la valla hacia la cancha. Sorprender al personal de seguridad, correr y llegar hasta los brazos del capitán argentino, este domingo circuló rápidamente un video que muestra la alegría, la emoción y el llanto del niño de tan solo 9 años de edad tras haber conocido a su gran ídolo deportivo. Nos quedamos en Instagram y es que al son de Daddy Yankee, una pareja de abuelos supo encender el furor en esta red social. Alegría, conexión y pasos bien definidos fueron los que encendieron la interacción con más de 400.000 usuarios. El video superó en menos de 24 horas los 20.000 likes y los 700 comentarios. Cerramos en YouTube y es que la venezolana Estefania Útaro sigue brillando en la voz argentina. La integrante del Team Montaner continúa conquistando a los jueces con su hermosa voz. Su más reciente participación superó en tan solo minutos las 200.000 reproducciones, los 2.600 likes y los 500 comentarios. Hemos llegado al final de Es Viral. La invitación como siempre es a que continúen interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales. Arroba Noticiero Benevisión y arroba María Guarapano. Recuerden, el gran motor del cambio siempre será la tecnología. Soy María Guarapano y será hasta una próxima oportunidad.